Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor. Cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a proficiar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos a una nueva edición de Un Canto Nuevo para el Señor. Estamos muy contentos de poder acompañarles una vez más. Y en nombre de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida al programa. Y en mi nombre, Johan Parilli. Gracias, gracias desde ya por su sintonía. Vamos como siempre a ponernos en manos de Papá Dios para comenzar el programa. Es importantísimo siempre buscar una forma de hablar con el Señor. Algunos oran de una manera muy particular. Aquellos que han hecho, por cierto, el taller de oración y vida del Padre Larrañaga, pues saben a lo que me refiero. Han vivido esa experiencia de poder tener momentos de oración muy diversos a partir de la lectura, a partir de la contemplación, por ejemplo, de una imagen de Nuestra Santísima Madre del Cielo. A partir de un canto, bueno, a partir de tantos momentos, sí, de contemplar la creación del Señor tan maravillosa. O sea, hay muchos, muchos momentos en que podemos nosotros ir propiciando la oración. Y hoy, como siempre en el programa, pues lo hacemos a través de una de estas jaculatorias que hemos compuesto, partiendo de las antífonas de los salmos responsoriales a lo largo del ciclo litúrgico. Hoy es un día para decirle, como todos los días al Señor, Señor, eres maravilloso. Señor, gracias. Gracias por darme la vida. Señor, gracias por todas las cosas que me has permitido de vivir. Y hoy la antífona nos dice algo hermoso porque nos permite decirle al Señor, Señor, eres bueno. El Señor nos ama. Esto es algo que no solamente se lo decimos a Él, sino que se lo decimos a otra persona que nos esté escuchando. Esa es una de las invitaciones que quiero hoy hacerles a ustedes. Vamos a decir con nuestras acciones, más que con nuestras palabras, que el Señor es bueno. Y que el Señor nos ama profundamente. Pero también lo podemos cantar, lo podemos hacer canción. Y allí, desde donde usted esté en este momento, en su casa, de pronto está convalesciente en algún hospital, en algún lugar donde necesita recuperarse de alguna situación de salud. Quizás en este momento usted está desesperado, está angustiado, no sabe qué hacer. De pronto cayó en esta emisora, pasando las estaciones de radio y necesita una mano amiga, una palabra amiga. Bueno, aquí está la palabra de Dios que le dice, el Señor es bueno, el Señor te ama. Pon todas tus preocupaciones en sus manos que Él se encargará. Y usted entone con el corazón y entone con sus labios esta jaculatoria que nos ofrece el Salmo 102. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor es bueno. El Señor nos ama. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Están en sintonía de un canto nuevo para el Señor. ¿Están escuchando un canto nuevo para el Señor? Pueden comunicarse con nosotros a nuestro número de contacto 0412-6679976. Bueno, en nuestra sección del programa titulada Cantemos con la Vida, hoy queremos abordar, como siempre lo hacemos, es parte del tronco fundamental de la sección Cantemos con la Vida, son las obras de misericordia. Pero hoy queremos, recordemos, recordemos que las obras de misericordia corporales están allí debidamente plasmadas en ese capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Y en ese capítulo 25 nosotros podemos leer versículos previos lo referente a la parábola de los talentos. Es importante que es el capítulo 25, que es el capítulo 25, que es el capítulo 25. que será evidentemente medido, sopesado, valorado, según lo que cada quien hizo en su vida. De allí lo importante de la sección, Cantemos con la Vida. Y ese cantar con la vida al modo de Papá Dios, pues es el cántico nuevo que el Señor quiere que cada uno de nosotros entone, que bajo la perspectiva de San Agustín, pues es ese amarnos los unos a los otros. Entonces, si vemos esto de la parábola de los talentos, con las obras de misericordia, vamos a extraer la idea principal y sabemos que de la parábola de los talentos nosotros podemos quedar con la claridad de que estos talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, desde el momento de nuestra creación o por gracia a lo largo de nuestra vida, pues nos llevan definitivamente a que nosotros con ellos fructifiquemos, podamos dar obras para el beneficio del prójimo, para darle gloria a Dios con esos talentos. El no hacerlo, el no hacerlo, es pues llevarnos el mismo regaño, vamos a decirlo así, coloquialmente hablando, aunque sabemos que es más que un regaño, esas frases finales de la parábola de los talentos, donde el Señor nos va a decir, siervo inútil, siervo inútil, qué triste que al final nosotros hayamos pasado por esta vida y nuestra vida haya sido algo inútil. Es muy triste si lo vemos desde esa perspectiva, pero a ver, atentos, porque yo estoy tomando aquí palabras del Señor. Si nos vamos al versículo 30 del capítulo 25, Él dice, aquel que enterró el talento, aquel que escondió el talento, le dice, échenlo fuera a las tinieblas, a este siervo inútil. Cualquiera de nosotros puede ser ese siervo inútil. Y quizás nosotros en este momento podríamos estarnos preguntando, bueno, ¿y cómo conectamos eso con esto de las obras de misericordia? Tengamos siempre en cuenta estar revisando nuestra vida a la luz de las obras de misericordia y valorar que están las corporales y las espirituales. Dentro de las obras de misericordia espirituales están aquella obra específicamente de enseñar al que no sabe. Atentos aquí todos, porque muchos de nosotros, padres de familia, profesores, guías, como aquel que tiene, por ejemplo, una persona que le aconseja, quizás no es su papá, pero es una persona de confianza, que le guía, que le apoya, que le instruye, por cuestiones legales o por cuestiones familiares, o sea, en ausencia de padre y madre, es su representante legal, pues otros puede ser perfectamente estas ocasiones que nosotros tenemos de encontrarnos con un amigo sacerdote para que sea nuestro consejero espiritual. Incluso en la misma confesión encontramos esta obra de enseñar al que no sabe, porque hay más de una ocasión en que pecamos porque nadie nos ha explicado que eso que estamos haciendo está mal ante los ojos de Dios. Y fíjense que entonces aquí aparece esto de los talentos junto a esta obra de enseñar al que no sabe. Hay muchas personas que no saben, porque todavía no lo han podido reconocer en sus vidas, que tienen un talento que Dios les dio y no lo están utilizando, no lo están empleando, no están dando frutos con ese talento. Muchos de nosotros podemos contribuir en el crecimiento de este hermano para que él reconozca el talento, lo ponga en práctica, fructifique y por supuesto no constituya a final de su vida, a la hora de entregar cuentas, pase a ser parte de uno de estos siervos inútiles que evidentemente ninguno de nosotros querría ser. Así que es necesario que lo tengamos muy en cuenta, porque la obra de misericordia, de enseñar al que no sabe, va más allá del simplemente como que imaginarse que bueno, sí, enseño la fe, doy un buen consejo, que por cierto es otra obra de misericordia y ya, no, no, ya va. ¿Usted, papá, está ayudando a que su hijo o hija descubra ese talento? Una vez que ya usted incluso lo ha visto, lo ha podido escuchar, palpar, observar, intuir, ¿sí?, de que tiene X talentos, usted apoya para que eso pueda ser multiplicado o de repente ha tomado la decisión por egoísmo, por comodidad, de decir, yo mejor no le apoyo ese talento que veo que tiene porque a mí eso no me agrada, eso que va a hacer. Yo prefiero... y sucede, sucede, todavía hoy día encontramos muchos padres que les cogen la carrera a sus hijos, porque supuestamente la carrera que ellos originariamente han manifestado desde chicos, que es lo que les agrada, lo que les mueve, lo que les enamora, sea artes, sea ciencia, sea cualquier vertiente del conocimiento que nos lleva a profesionalizarnos en una universidad, pero que de repente el papá o la mamá pueda tener el criterio de que eso no da dinero, eso no le va a permitir vivir. Es decir, muchos padres quizás por eso aconsejan mal a sus hijos y no les propician que puedan multiplicar el talento, ¿sí? Y por supuesto, al enseñar al que no sabe, en este caso, al no instruirse debidamente en aquello que era su talento natural y al que Dios le dio o al que Dios por gracia le ha dado también, pues evidentemente no va a rendir los frutos. Y atentos, porque en ese caso, ¿qué va a suceder? También nosotros que no enseñamos en ese instante, que no instruimos debidamente a la persona, que no le apoyamos o que incluso le obligamos o de alguna forma nuestra actitud lo llevó a ocultar el talento. Ojo que esto pasa a veces en los coros parroquiales, hay más de uno que se nos acerca diciendo yo quisiera cantar y no lo aceptan. Y ojo, canta mejor que aquel que está cantando en el coro o toca mejor que aquel que está tocando en el coro, pero a veces no lo aceptan. Bueno, esa es una forma de hacerle ocultar el talento a la otra persona. Querer como decir, no, quítate tú para ponerme yo. Ojo con eso, porque ahí no estamos enseñando, no estamos partiendo de la obra de misericordia, con caridad, ¿sí? Con el amor, para que el otro fructifique de grandes frutos, que al final de cuentas son frutos para el Señor. Y si la otra persona lo hace con amor, no solo lo va a hacer para gloria del Señor, sino que también lo va a hacer para el servicio y para, a través de ese talento, de ese don que Dios le ha dado, poder servir, amar a todos sus hermanos. Están escuchando un canto nuevo para el Señor. Arroba fundamúsica Están en sintonía de un canto nuevo para el Señor. Y ahora en esta sección titulada para afinarnos en el tono perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros, quiero aprovechar para no dejar pasar por alto unas frases que tengo por aquí a la mano. Tienen que ver, por supuesto, con el segmento anterior de Cantemos con la vida y esta referencia a poner nuestros talentos para la gloria de Dios y al servicio a los demás, pues me llama mucho la atención algo que leí en los comentarios de la Biblia, en este caso, de Navarra. Dice así, dice, cuando el cristiano mata su tiempo en la tierra, se coloca en peligro de matar su cielo. Recordemos que esto, pues contextualizado a la parábola de los talentos en ese siervo inútil que escondió su talento, abrió un hueco en la tierra y escondió ahí su talento, pues esto le va muy bien. Y ojo, que no nos vaya a pasar eso a nosotros, que no vayamos a matar nuestro talento no enterrándolo. Entonces dice San José María Escribá, en función de esto, dice, desentierre ese talento, hazlo productivo y saborearás la alegría de que en este negocio sobrenatural no importa que el resultado no sea en la tierra una maravilla que los hombres puedan admirar. Eso es importantísimo que no lo perdamos de vista, porque a veces nosotros hacemos las cosas esperando que nos aplaudan, que nos retribuyan, que nos digan qué maravilloso como quedó eso. Todos los que hemos servido en algún momento nos quedamos a la espera de alguna palabrita, de alguna palmada, de algún comentario que nos refuerce. Oye, lo hiciste bien, qué maravilloso, extraordinario, qué sé yo. Y no debemos estar esperando ese tipo de cosas. Obvio, que nuestra humanidad nos lo pida, es una cosa, y que nosotros, por misma gracia de Dios, tengamos claro que no lo necesitamos, que no debe ser esa nuestra motivación para seguir haciendo la obra, eso, eso es otra cosa que no debemos perder nunca de vista. Por eso San José María Escribá nos dice eso. Desentierre ese talento. Usted canta, desentiérralo, porque a veces lo entierran por miedo. Usted toca algún instrumento musical y le da pena ir y tocar la puerta ya como quien dice de la parroquia o los compañeros del coro para que le permitan tocar. Desentierre el miedo, ¿sí? Perdón, el talento y no se deje llevar por el miedo. Hágalo productivo. Usted es profesor, usted es profesora, usted tiene, bueno, talento, por ejemplo, para el tema este de organizar, de incluso de limpiar, de hacer carteleras. Bueno, se necesitan tantas, tantas manitos para que de pronto en el tema de enseñar puedan ustedes instruir a los niños en el catecismo. en el tema de la limpieza se sumen otro par de manos para mantener el templo bonito, la iglesia bonita, para que en este asunto de las carteleras podamos tener hoy en las carteleras que uno diga wow, qué increíble cómo quedaron de bonitas las carteleras, porque obviamente quien las hizo sí tiene el talento para ello, ¿sí? O incluso le enseña a los otros que no tienen tan entrenado ese talento de hacer carteleras para que también mejoren y por supuesto fructifican mucho más en ese don de hacer carteleras. Hay que empezar a desenterrar los talentos, ¿sí? Porque en este negocio sobrenatural dice San José María Escrivá no importa que el resultado no sea en la tierra una maravilla que los hombres puedan admirar, Dios se encargará, Dios se encargará definitivamente de darle el justo valor a ese trabajo que cada uno de nosotros hacemos, pero aún así no lo hagamos por eso, hagámoslo por amor a Dios, hagámoslo por darle gloria a Dios. Como dice una canción, pero no me voy a ir por allá para no desviarme de lo que realmente es esta sección que rapidito quiero que abordemos. Nuestra sección para afinarnos en el tono perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros, ya saben que en esta etapa estamos abordando el estudio de los mandamientos de la ley de Dios y tenemos de referencia el libro de Jorge Lorin para salvarte. La última edición del programa tocamos el número 18, el número 19 y del primer mandamiento apenas, amar a Dios sobre todas las cosas y en este número 20 entonces nos debemos preguntar para saber si estamos fallando también al primer mandamiento, dice el padre Jorge Lorin cada quien vaya meditando si estamos cayendo en esta posibilidad ¿crees lo que enseña la iglesia católica o has sostenido ideas contrarias a ella? Ojo porque a veces nos puede pasar es muy triste que incluso podamos ir y comulgar ¿ok? y ojo cuando hablamos de comulgar estamos hablando de la común unión con el cuerpo de Cristo y con todos los hermanos con la iglesia que es el cuerpo de Cristo cuerpo místico de Cristo y aún cuando estamos comulgando decimos bueno hay algunas cosas de la iglesia que a mí no me cuadran hablando desde el punto de vista doctrinal teológico y tal y entonces empieza uno a hablar mal de ciertas cuestiones que se nos enseñan como verdades de fe en nuestra doctrina católica bueno el tener en este sentido esas situaciones que nos llevan a la incredulidad a no aceptar a cuestionar a llevar la contraria o en decir no en ese sentido yo sí me voy más con esas corrientes que hablan de imagínense ustedes que uno salga con una de estas con aquello de la reencarnación por favor pero bueno ya va y no estamos comulgando estamos recibiendo el cuerpo de Cristo se supone que tenemos que tener muy claro que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día si hago esto y luego estoy pensando que voy a reencarnar entonces ya va aquí hay un tema de incoherencia ¿no? pendientes con eso pendientes porque eso por supuesto es un elemento que tenemos que inmediatamente afinar estamos hiper desafinados y estamos pensando eso ¿verdad? y a a qué mandamiento en particular estaríamos faltando precisamente al primero el de amar a Dios sobre todas las cosas no podemos andar mezclando doctrinas de distintas denominaciones religiosas y decir soy católico pidamos pidamos siempre entonces al Espíritu Santo que nos guíe para poder hacer siempre la voluntad del Señor en nuestras vidas están en sintonía de un canto nuevo para el Señor 0412-667-9976 el número de contacto del programa un canto nuevo para el Señor bueno en estas partes finales del programa que son las dedicadas a la música litúrgica pues de unos programas para acá venimos dedicados también a hablar sobre la carta a los artistas con motivo de que el pasado 4 de abril cumplió 25 años de publicada esta carta por San Juan Pablo II y evidentemente que se hace un llamado a todos los artistas no solo los músicos no aquí están escultores pintores arquitectos poetas bueno una gran 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 variedad de artistas en esta carta van a encontrar un sustento a su labor un punto de inspiración un norte a seguir en el proceso creativo porque a veces con todos estos temas de la contracultura ya incluso viene a nuestra mente las palabras de los santos padres la cultura de la muerte y una serie de vertientes que de hecho hoy día históricamente se enseñan como parte de los programas de estudio a nivel universitario pues hace que muchos de pronto asuman caminos asuman posturas que ante los ojos de lo que podemos encontrar en este documento que está fundamentado de paso en la palabra de Dios importante también no solamente es magisterio de la iglesia sino que también tiene sus aspectos bíblicos que a lo largo de ellas se van destacando y entonces a veces uno puede perder un poco el norte de para qué hago esta obra cuál es el motivo de esta obra cuál es mi finalidad como artista esas cosas son importantes tenerlas muy muy en cuenta es una obra de misericordia de enseñar al que no sabe lo que ya estamos hablando es una obra que también va de la mano de aquello de hacer fructificar nuestros talentos porque muchas muchas personas pueden seguir un camino en torno al arte vivir del arte bueno de hecho yo vivo de eso ese es mi quehacer día a día trabajo bendito y alabado sea el señor porque un día sembró en mi corazón ese talento de la música y yo pues respondía al llamado cuando en algún tiempo también estaba como que pensando bueno será que vivo de la música o no qué hago y a la final le dije sí señor vamos vamos a darle que es por ahí el camino y entonces muchas personas a veces tienen la duda y terminamos con el talento allí en el huequito que enterró el ciervo inútil que no nos vaya a pasar eso esta carta nos motiva enormemente fíjense que entonces dentro de lo que viene a continuación en la lectura que nos hemos ido trazando pues destacamos algo que el santo padre nos dice estoy apenas en el punto 1 de la carta leo la página inicial de la biblia nos presenta a dios casi como el modelo ejemplar de cada persona que produce una obra en el hombre artífice se refleja su imagen de creador qué tal en el hombre artífice o sea en nosotros se refleja su imagen la imagen de dios creador a qué página inicial de la biblia se está refiriendo ya creo que todos estamos ubicados que se refiere al primer libro verdad de la biblia que es el génesis capítulo 1 y una partecita ok de lo que es el capítulo 2 porque ciertamente hasta el versículo 4 se trata todo el tema de la creación el versículo 2 del capítulo 2 ok perdón el versículo 4 del capítulo 2 fíjense por qué el santo padre nos puede estar destacando esto de que la página inicial de la biblia nos presenta a dios casi como el modelo ejemplar de cada persona que produce una obra porque cada uno de nosotros cuando produce una obra se debe preguntar tal si a ver a partir de una contemplación como el mismo dios lo hace verdad debe llegar a la conclusión que también dios hace luego de contemplar la obra es más leamoslo para que podamos estar todos en sintonía de lo que se está aquí planteando dice por ejemplo vámonos a el versículo 7 dios hizo el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento y así fue dios llamó al firmamento cielo hubo tarde y hubo mañana día segundo dios dijo que se reúnan las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y aparezca lo seco y así fue llamó dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas la llamó mares y vio dios que era bueno este y vio dios que era bueno lo vamos a encontrar en reiteradas ocasiones si leemos el siguiente versículo encontramos que dice dijo dios produzca la tierra hierba verde plantas con semilla y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su especie con semilla adentro y así fue la tierra produjo hierba verde plantas con semilla según su especie y árboles que dan fruto con semilla según su especie y vio dios que era bueno hubo tarde y hubo mañana día tercero y sigue el señor creando por supuesto siguiendo nosotros la lectura nos vamos dando cuenta de todo el proceso y vio el señor vio que es a lo que yo me estoy refiriendo con que nosotros contemplemos la obra que acabamos de crear y valoremos esta obra es buena esta obra edifica a mi hermano o esta obra lo lleva a caer en tal o cual error u ofensa para con dios ojo que en materia de arte hay cualquier cantidad de obras que nos alejan del señor es más hay obras que podemos sencillamente calificarlas como tentaciones terribles terribles hay obras estoy generalizando aquí metemos música metemos pintura metemos esculturas podemos hablar de un amplio volumen de obras de diversas aristas de las artes y nos damos cuenta que hay obras que propician la lujuria que propician la vanidad que propician una cantidad de cosas que no edifican a nadie o sea no son buenas y en esto pues de verdad que incluso recuerdo unas palabras importantes que menciona otro santo que es San Pío X papa por cierto también al inicio del siglo y el siglo pasado y él nos decía que para valorar que una música es santa debe ésta tener tres cualidades debe ser santa tiene que tener la característica de santidad esa música dos debe mantener una bondad en sus formas ser bondados en sus formas en esto se refiere pues a todo lo que tiene que ver ya con el elemento constructivo estructural de la obra en sea pictórica que se yo pero en este caso él se está refiriendo a la música entonces bueno hablamos de la forma musical de elementos orquestales muchos aspectos que el músico desde el plano técnico conoce entonces la bondad de sus formas y tercero tiene que ser universal cuando hablamos de santidad cuando hablamos de bondad de las formas esto va de la mano de lo que acabamos de mencionar que veamos la obra que la contemplemos y digamos oye es buena es buena para ser escuchada para ser vista para ser estudiada para ser incluso porque no replicada entonces allí radica mucho este modelo que nosotros tenemos que tener según lo que nos plantea san juan pablo segundo que nos dice bueno la página inicial de la biblia nos presenta a dios casi como el modelo ejemplar de cada persona que produce una obra no todos hacemos eso no todos podemos tomar nuestra obra y decir wow quedó bien muchos sabemos que la obra no propicia la bondad no propicia la santidad están escuchando un canto nuevo para el señor cantar es propio de quien ama la voz de este cantor es el fervor del santo amor san agustín están escuchando un canto nuevo para el señor y ahora vamos a nuestra sección de música litúrgica esta segunda parte rápidamente a proponer una salmodia tomando como referencia el salmo responsorial del domingo 28 de abril que dice bendito sea el señor recordemos las partes en el caso del salmo responsorial bendito sea el señor que es lo que respondemos como pueblo a lo que el salmista va a cantar pues es lo que se conoce como antífona y los versículos es aquello que se lee cuando la persona solamente está en ese quehacer o canta exclusivamente el salmista allí desde el ambón entonces se van alternando los versículos que por supuesto el texto va variando con la antífona que es ese texto fijo esa respuesta que el pueblo de Dios en algún momento simplemente recita y cuando se le propone que lo cante pues sencillamente eso lo entona también bendito sea el señor aleluya esa sería la antífona o respuesta bendito sea el señor aleluya aleluya puede ser una variante también allí ese final del aleluya bendito sea el señor aleluya este tipo de melodías de pronto puede ser un poco más complejo para la asamblea porque evidentemente tendría que buscar tonos agudos la estoy dando a modo de ejemplo de lo que quizás es importante tener muy en consideración cada quien pues como músico ya lleva tiempo en su parroquia conoce de qué son capaces el otro día fui por allá a una parroquia en una zona de la costa venezolana y me sorprendí de cómo canta toda la asamblea y unas voces impresionantes bueno con una asamblea de esas dije yo aquí podemos inventar unas melodías a veces un poco más exigentes en el plano melódico porque se ve de anticipo que la asamblea las va a poder cantar sin ningún problema parecía que todos eran maestros de canto algo así por el estilo entonces bueno ahí entoné tres versiones tres propuestas y luego el salmista podría irse lo hice con sol mayor y con do mayor esa antífona el aporte armónico recordemos que el instrumento pues debe simplemente hacer eso un acompañamiento que no caiga en un protagonismo excesivo y que no charrasquemos dirían por ahí que no rasguemos la guitarra sino que nos manejemos con pequeños arpegios que se sustentan así en modo de que den eso un simple sostén armónico a la melodía entonces por ejemplo podríamos luego hacer eso bendito sea el señor aleluya le cumpliré mis promesas al señor delante de sus fieles los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al señor los que lo buscan su corazón ha de vivir para siempre y conectamos con la antífona bendito sea el señor aleluya hay muchas formas de salmodear lo estoy haciendo una salmodea libre sin seguir tonos salmódicos ni nada por el estilo en otro momento podríamos abordar estos tonos salmódicos también pero por ahora no lo hice así el aspecto armónico con el que hago el acompañamiento a lo que se canta en los versículos es mi menor le cumpliré mis promesas al señor delante de sus fieles y luego hago do y así lo vamos alternando hasta que volvemos a retornar al sol mayor y ahí cantamos nuevamente la antífona recuerden que en el sitio web ministeriodemusica.net hay un apartado específicamente de salmodea donde están todas las salmodeas a los tres años al ciclo litúrgico entonces ahí también pueden ustedes referirse aparecen con partitura y todo la armonía así que bueno les puede servir también de material de apoyo nos retiramos por esta edición gracias por la sintonía en nombre de todo el equipo muchísimas gracias por estar acompañándonos y en mi nombre Johan Parilli también les invito para una próxima edición de un canto nuevo para el señor nos quedamos en manos de papá dios y nuestra santísima madre del cielo hasta pronto llegamos al final chau